El cáncer de mamá sigue siendo una realidad dolorosa para las miles de mujeres que cada año se enteran de que padecen esta enfermedad en nuestro país, siendo la principal causa de muerte por cáncer entre ellas. Es por ello que el llamado de pon el pecho no es solo necesario, sino también urgente. Este octubre Rosa toma acción por tu salud para detectar a tiempo este mal que puede afectar a cualquiera, pero sobre todo a las mayores de 35 años. Porque este es tu momento, visita tu clínica salud digna más cercana y haz de este octubre nuestro octubre Rosa.